Santa Sebe. El Papa Francisco asegura que es un escándalo la división entre los cristianos. El Papa Francisco volvió a poner de manifiesto la necesidad de la unidad de los cristianos en un mensaje enviado en la tarde del martes al Consejo Ecuménico de las Iglesias con motivo del 50 aniversario del Grupo Mixto que trabaja precisamente para este acercamiento con la Iglesia Católica. En el mensaje el pontífice asegura que existen significativas relaciones ecuménicas por todo el trabajo realizado hasta el momento, inspirados por el deseo de unidad que Cristo instituyó para la Iglesia, su cuerpo. Aunque también recuerda que queda mucho camino por hacer debido a los desacuerdos sobre diversos temas. El Papa quiere el don de la unidad plenamente visible entre todos los cristianos para que la Iglesia pueda ser siempre más un signo de esperanza en el mundo y un instrumento de reconciliación entre los pueblos. Al recordar el sufrimiento causado por la división entre los cristianos, el Papa invita a abordar los temas ecuménicos cruciales y a promover modos para testimoniar una comunión real, si bien imperfecta, entre todos los bautizados. Una de las propuestas que realiza es la de no ser un fórum introspectivo, sino convertirse en una fábrica de ideas concretas con las que se difundan en la sociedad y en la cultura los valores y la verdad del Evangelio.